En el restaurante más famoso de la televisión cada noche ocurre algo inesperado y nuevo. Cada capítulo de First Dates nos deja una novedad o una situación que nunca antes habíamos visto y este jueves nos ha sorprendido con una cita entre dos jóvenes que han conectado desde el primer minuto. Ellos son Pedro y Sofía, el joven es todo un artista, patina, surfea y pinta, esta última pasión le ha ido surgiendo con el paso del tiempo y poco a poco ha ido mejorando en sus técnicas. Además, me ayuda a ligar, reconoció y quizás por eso utilizó esta estrategia en el programa. Por su parte, Sofía tiene 18 años y se muestra segura de que sus padres no la iban a ver en televisión porque son rusos. De esta manera, ambos comensales se fueron conociendo tras un bonito inicio donde Pedro ha tenido un detalle con la joven. Pedro ha realizado un cuadro para su cita, el cual lo ha pintado durante el trayecto hacia el restaurante del amor. Dos horas de viaje en tren que han acabado con un cuadro pintado con rotuladores que ha sorprendido a Carlos Sobera y a todo su equipo. Es subconsciente, no sabría decirle, le ha comentado Pedro al presentador cuando éste le ha preguntado sobre el significado de la obra. Al final, el encuentro ha comenzado de la mejor forma, con una Sofía encantada con su cita y su regalo. Con el paso de los minutos la conexión entre ambos se hacía patente y tanto uno como otro se dejaban llevar cada vez más. Sin embargo, ha llegado un momento donde la cita ha recibido una visita inesperada aunque muy especial. ¿Quién dice visita? dice llamada, y es que a Pedro le ha comenzado a sonar el teléfono durante la cita. Es mi madre, expresó el comensal sorprendido pero Sofía le ha animado a coger la llamada y saber que quería. La comensal le ha pedido al artista que le mandara un beso a su madre de su parte y éste no ha dudado en hacerlo. Sin embargo, al parecer la conversación se iba a alargar y Pedro le ha despedido rápidamente con un mami, te llamo después.